El dinamismo del mercado laboral se frena en la recta final del año. Bajo la faena me han despedido. Nos faltaban dos semanas para acabar los seis meses de prueba, pues directamente para la calle. Aumenta el paro en el último trimestre, pero el balance del año es bueno. En 2022 se han creado 278.000 empleos, y eso a pesar de la guerra de Ucrania y las tensiones inflacionistas. Antia ha podido independizarse gracias al contrato indefinido y a tiempo completo que ha firmado este año. Y que me llovía en esta oferta, la verdad es que bastante agradecida. Es un contrato indefinido y me contrataron en mayo del 2022. Porque 2022 deja datos muy positivos respecto a la estabilidad laboral. La reforma laboral deja huella. La tasa de temporalidad se ha reducido siete puntos, marcando un mínimo el 17,9%. A sus 54 años, Bella ha conseguido su primer contrato indefinido. Estoy cotizando ocho horas. La estabilidad, que era también lo que buscaba, y ya sueldo, pues mucho mejor. La otra cara de la moneda está en los hogares que tienen a todos los miembros en paro. Han subido y vuelven a superar el millón.